Una vez más Que el pobre es perro Suelta la boca Suelta la boca Suelta la boca Quiero que a ti tu salud te loco No, fuera, no, fuera El I me ha seguido Vamos, vamos Quiero que a ti tu salud te loco Pégate, sígueme Quiero, quiero verte bailar Con fuego, amado y quemar Tengo el botón para el sol Viene higri llamando otra fe Bailando, bocando hasta amanecer Todo el mundo rompiendo a losa de pie Dime que pasa, que es lo que es Hey, vamos, hala Hey, vamos, hala Conmigo, hey, vamos, hala Oh, no, vamos, hala Sigue ganando Hala, hala, hala Hala, 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 hala Hala, hala, hala Hala, hala, hala Con todo mi flor. Con todo José. Con todo mi alma. Con todo el vestido. Sigue. Un, dos, tres. Más rápido de ti. Ese giro más rápido. Frente, para. Más rápido de ti. Más rápido. Sígueme. y y suelta y y y Frente, fíjate, 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 fíjate. Frente, fíjate, fíjate. Fíjate, 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 fíjate. Gracias.